La Ciudad de México posee gran riqueza arquitectónica. Muestra de ello es el Museo Nacional de Antropología. Diseñado en 1963 por el arquitecto Pedro Ramírez Vásquez y construido por los arquitectos Ricardo de Robina, Rafael Mijares y Jorge Campuzano. Una innovadora arquitectura en el diseño de sus espacios interiores y exteriores, en los que se materializan dos tipos de sistemas constructivos, uno de concreto y otro de acero prefabricado. En su cimentación se utilizaron materiales tradicionales, dando como resultado una propuesta integral que conjuga el arte precolombino y el contemporáneo. A lo largo del recinto se aprecian también obras de artistas plásticos como Matías Geritz, Carlos Mérida y de los hermanos José y Tomás Chávez Morado. Por su valor estético relevante, el Museo Nacional de Antropología es considerado Patrimonio Artístico de la Nación.